Este jueves 18 de julio ha salido la rueda de prensa del conjunto blanco en Valdebebas, el centro delantero criado en la casa Álvaro Morata y recientemente campeón de Europa Sub-21. Hay que cuidar mucho el balón, sobre todo jugar muy rápido e intentar crear un estilo de juego. Estoy entrenando bien, estamos entrenando todos bien, yo estoy aquí para entrenar todos los días como si fuera el último, trataré de jugar como uno más y yo quiero quedarme en el Real Madrid, el club y el entrenador quieren que me quede. La verdad que no, que yo personalmente soy un admirador de Cristiano y yo no me imagino un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo porque para mí es el mejor jugador del mundo y tiene que estar el mejor equipo del mundo. Guardo muchísimo cariño al entrenador anterior, a Mourinho, y bueno, yo creo que este entrenador ha venido con muchísimas ganas y mucha ilusión y todo lo que se pueda aportar es positivo. Yo voy a pelear, venga quien venga, ya he dicho que esto es el Real Madrid y siempre van a intentar traer a los mejores y se va a relacionar a los mejores delanteros con el mejor equipo y bueno, yo voy a trabajar, intentaré aprender de todos mis compañeros y bueno, pues intentaré pelear por jugar. Que si es cierto que se ha apostado por jugadores nacionales y Dani que vuelve, que está a su casa y bueno, yo creo que junto con los jugadores que hay en el Madrid, Cristiano, Pepe, Ozil, todos los que hay, Di María, pues yo creo que se está haciendo una muy buena plantilla y bueno, yo creo que somos jugadores, hay muchos jugadores jóvenes, pero yo creo que se puede dar a un gran nivel y poco a poco ir haciendo un gran bloque. La verdad es que me ha sorprendido el nivel de todos porque la pelota vuela y bueno, pues eso beneficia a todos y esperemos seguir así para poder completar una gran pretemporada y empezar todos los campeonatos lo mejor posible.